Pián 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 Turu tu gato del mal Tengo la impresión de que voy a morir, ah Que distorio Me estoy aburriendo A NOOOOOO AEEEE I wanna be the ultimate champion No mate, morir, go and get to be Hola, 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 hola Y bienvenidos a un video presentado por Bardock Hola, hola, hola Y bienvenidos a ¿Qué edición de I wanna be the train medium? ¿Y bienvenidos a esta? Creo que es la 14 O la 13 No lo sé No importa Bueno, este video lo estoy haciendo a continuación de I Wanna Be The Bird Dog Life 2 No he tenido tiempo para grabar I Wanna Be The Trine Maiden Porque en mi casa mete mucho ruido Porque está mi adorable padre astro en la casa Entonces como él ve películas De hecho está viendo una en este momento Suena demasiado fuerte todo y Y mete mucho ruido Pero bueno, después de mucho probar Sin saber qué diablos hacer aquí Logré entender de que Tengo que activar el cuadrado negro arriba Y Puta madre, por aquí Eso, era por acá No he jugado en harto tiempo Solamente sé que tengo que saltar por el cuadrado negro Y devolverme Salté, perfecto Mini salto chururo Mini salto chururo Concha a tu madre Chururo Ven aquí dice Salta en el cuadrado extraño Para proceder No he avanzado más que esto Solamente descubrí este y no avance más Veamos qué nos prepara el destino Yo quiero ser el cliente ¿Qué es eso que se mueve tan rápido? ¡Qué son esas pelotas! Ok, es un jefe Concha tu madre Ok, después cambia y te empieza a disparar cositas más chiquititas y esquivables, perfecto Subámonos rápido Perfecto, le pegué Le pegué más, perfecto Vamos, 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 esto tiene que tener Una forma Puta madre, no No sé por qué tengo la pequeña, pero es pequeña, pequeña Pero muy pequeña Impresión de que, esto me va A costumbre, a ver si puedo matar estas cosas de los lados No, 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 no Ya se viene un jefe, hijo De la puta madre Tengo que esperar Perfecto, tengo que saltar, disparar Espera que salgan las cositas esas Saltar de nuevo, perfecto Técnica de Moverse lentito, perfecto Vamos a subir de nuevo Como que eso apareció en mi cara, ¿no cierto? Bueno, como sea Espera Tengo que coger la forma de pegarle más veces Y eso es así, perfecto No Me subo Disparo Me maté con el No, me bajé muy rápido Tengo que esperar un poquito más Perfecto, me bajo, disparo Y disparo ahí, perfecto Nanananananananananana Perfecto, aquí espero un poquito Puta madre, bien Si, realmente los cuadrados aparecen exactamente en el mismo lugar Entonces tengo que tener cuidado Tengo que tener paciencia Algo que nunca, puta madre, he tenido I want me to try and made it Try and made it, no, de nuevo Tengo que pegarle más daño, más daño, más daño Todo aquí coincide en que, puta madre No, no le pegué nada, se me había olvidado Dispararle Pequeños detalles de la existencia Bien, creo Concha tu madre Tengo una duda, ¿me matará si me toca o no? A ver No, no me mata si me toca, perfecto Es un punto bien importante No lo tenía considerado Perfecto, buen daño, mal Concha tu madre Concha tu madre No sé, como estoy vivo Estoy simplemente sobreviviendo Este es como, sobreviviendo en I want me to try and made it Por bardo Buen daño, concha tu madre Vamos, 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 vamos De nuevo, de nuevo No Daño No No me agrada este jefe No No, no le pegué nada Daño, bien Bueno, lo que sea Ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Tan, 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 tan Ahora me subo a este y lo voy a poder pegar Y que que Bueno, como que me empujó frente a una de esas malvadas cositas del infierno Ah, no le pego nada, tengo que calcular mejor el churururú salto Churururú Ah, bueno Ah, no, 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 no Enter your mother Cucucucu Tudu, no sé cómo Tururu 영 Georges esto no me está grabando AH! ... AHH Ah ¿Saben cómo... ...mi vida acabará en este lugar Si, como que no... ...no podré seguir jugando desde este lugar, o sea ¿qué pretenden? Tengo miedo pero puta madre buen daño buen daño buen daño reencha a tu madre pero tengo que la técnica de un buen puta madre Esto no ¡No! Perfecto, me cuero de acá Técnica de moverse lentito Perfecto Me cuero de acá ¡Concha tu madre! No sé cómo estoy vivo ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! Y me empujas ¡Ay! ¿Me pasó lo mismo que...? ¡No! ¡No! Bueno, bueno, ya le estoy agarrando más el timing a esta mierda Porque es una mierda Odio esto Odio esto ¡Concha tu madre! ¡Ah! Como que no, 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 no Me falta práctica de ahí Bueno, me de Trimede no me está ayudando Me subo Ahora muero, ¿no es cierto? Pero iré por acá arriba ¡Ah! ¡Ahh! 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 ¡Ja ja ja! ¿Por qué es tan complicado esto? ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡JESUS! ¡¿Si me subo ahora?! ¡Con! ¡Hija de la...! Saben Entrenaré con este jefe Y en la próxima edición De Iwanna be the Trine Maiden Me verán derrotarlo Si, se los prometo Bueno, recuerden suscribirse a mi canal Cuídense, adiós Ah, y disfruten, espero que hayan disfrutado La nueva, nueva, nueva intro Si, adiós